Mi pequeña, cálmate, Dominique. No llores. No llores. ¿Se puede, señor? Entra, Gastón, entra. Señor, por si el señor quiere salir, le he traído el paraguas al señor. Ah, gracias, Gastón, déjalo ahí. Nos vamos enseguida. Bien, señor. Ajá. Ah, sí. Calma. Bueno, puesto que te has vuelto razonable, solo falta fijar la fecha. Manda a reparar el tejado enseguida. Paga todas las deudas antes de un mes. Y nos casaremos el año que viene. Oh, no, no, no. Nos casaremos dentro de tres semanas. Ya me ocuparé del castillo después. Te aprovechas de la situación como un usurero. Nada de eso. Cuanto antes nos casemos, antes te darás cuenta de lo feliz que serás conmigo. No tienes corazón. Eres un vampiro y yo un buitre. Contesta. ¿Diga? Ah, ah, ah. París, París, oiga. Habla Pedro Aragonés. Puedo usted hablar. Yo sé quién se ocupa de sus asuntos ahora. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, se le oye mal. ¿Qué? ¿Un filón? Oiga, diga. Sí. ¿Quién está el aparato? ¿La estrella? Sí, sí, soy yo. ¿Un filón de oro? Oiga, oiga, oiga. No merece la pena. Oiga. Un filón de oro. Entonces, ¿mis acciones? ¿Mis acciones? ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué van las acciones? ¡Las acciones son oro! ¡Jesús y María se están quemados! ¡De prueba! ¡Jesús y María! ¡Gracias, Dios mío! ¡La lluvia las ha salvado! ¡La lluvia las apagó! ¡Sí! ¡Armando! ¡Las acciones nos han quemado! ¡Ya no nos casaremos!